¿Qué pasa Nano? Bueno, hoy como veis estoy aquí de gala, estoy muy emocionado, porque hoy es el día del Spotify Wrap Y quería repasar mi año estelar, este 2023 de este año, y repasar con vosotros algunas estadísticas Las tengo aquí, ¿vale? Y vamos a leerlas juntos, madre mía, madre mía, qué emoción A ver, mira, mira, de Spotify, dice, han habido como durante el año, como oyentes mensuales, 4 o 5, ¿vale? Porque parece ser que estoy yo entre ellos, ¿vale? Y sobre todo porque me oigo para autoplajearme para el próximo álbum, ¿vale? También, comentarios en mis videoclips, ¿vale? Dice que entre uno o dos, cada mes, ¿vale? Que a veces dice que se junta, a veces es un mes, que ha habido quizá un mes ahí durante todo el año Que como ha habido como, bueno, ya se ha entendido, ¿vale? En Amazon Music, ¿vale? Han habido cero compras, bueno, es que tampoco he empezado a cenar Y la peña encima pedía descuento si no me escuchaban Vale, bueno, vale Y mira, del resto de servicios, a ver, yo creo que ha habido mejor El resto de servicios dice que como estoy, como lasaña 13, pero no lasaña 13 como lo oís Sino como lasaña 13, como con letras, el 13 con letras y lasaña con NY Que nadie me encuentra por eso y por eso no me va bien el resto de servicios Y luego en redes sociales Dice que os agradezca, que me pongáis a poner en los comentarios Porque así al menos el móvil suena y me siento ahí todo ocupado Y bueno, habiendo leído esto, pues yo creo que ahora ya creo que tengo claro el mensaje Que quiero dedicarle a todos mis fans, ¿vale? Que es el siguiente Yo lo que quiero es ser el mainstream, el underground Hijos de puta, me cago en vuestra puta polla Me coméis la polla, los huevos, el nabo y el culo Y la polla y el nabo va por dos, para que nos hagan dos veces ¿Eh? Me coméis los huevos Hijos de puta, me cago en vuestra puta madre Mira, aquí, aquí Me cago en vuestra puta, me cago en vuestra puta